Las familias que viven dentro del fraccionamiento San Antonio, ubicado en Gómez Palacio, se han visto afectadas debido a la baja presión o falta de agua, especialmente durante las tardes. Como es muy poca el agua que hay, tiene que estar la manguera sobre el piso, si no, no hay agua. Las madres de familia que tienen a sus hijos en el jardín de niños, ubicado dentro del fraccionamiento, declararon que debido a la falta de este recurso, están batallando con los bebederos y los baños. Los directivos siempre nos han dicho que les pongamos su botellita de agua porque el problema no es de este año, ya desde años anteriores, que siempre hay desabasto de agua para cuando se aproxima el calor, siempre hay desabasto de agua. ¿Los niños son los que se ven más afectados debido a qué? Ellos aquí corren, juegan, sudan y pues tienen que estar tomando agua constantemente para prevenir una deshidratación, pues no hay el recurso, tenemos que estarles poniendo nosotros el agua. La falta de agua en la escuela también puede llegar a representar un gasto extra para las familias debido a que deben comprar botellas de agua para los niños o el garrafón se termina en un plazo menor de tiempo. Con información de Griselda Anguiano para Meganoticias, Karen Salinas.